muy buenas de nuevo amigos y amigas os voy a preparar hoy una ensalada de pasta sencillita fácil y rápido en esta hora que estamos en verano cosas de fresco y eso voy a preparar una ensaladita y los ingredientes son los siguientes mirar fundamental pasta he comprado pasta de esta de una marca conocida que lleva hasta verduras está muy bien y le voy a echar unos 350 gramos de pasta luego vinagre de vino para alinear aceite de oliva para alinear nada más luego le vamos a echar cuatro pimentitos morrones de estos que venden en bote esto los picamos a trocitos chicos luego y se lo echamos unas aceitunas rellenas de anchoa una un frasquito de esto de atún en migas o entonces se desmiga luego lleva sal para alinear y una cebolla bien picadita vamos una cebolla no media cebolla era grande bien picadita para echársela también en crudo y queda muy bien y damos el sabor bueno y ahora vamos a comenzar comenzaremos cociendo la pasta la pasta se pone al agua hervir cuando estáis viendo se la hecha se la mueve para que no se pegue se le echa un poco de sal y se la tiene 10 minutos 11 minutos cociendo nada más vale pues vamos a comenzar bueno mirar en el bol donde va a ir donde va a ir la las cosas vamos a echar la cebollita picada que ya la tenemos picadita echamos toda bien la cebollita primero a continuación vamos a echar los pimientos los picaremos y la echaremos mirar los pimientos lo vamos poniendo así les cortamos así ya tira y los cortaremos y cosas pequeñitas para bien no nos aguante mucho eso es los picamos los cuatro pimientos bueno ahora echaremos el atún esto es igual el orden saben no es lo mismo dicen que el orden de factores no altera el producto pues esto es lo que pasa aquí ya lo podéis estar cuando queráis estamos él el atún y ahora lo desmigamos un poquito aquí una comida muy buena ahora para verano fresquita y muy buena y saludable lleva esta verdura si queréis hacerlo con los macarrones normal y corriente los que vienen cortadísos ya pues también no pasa nada sabéis lo podéis hacer con eso pero vamos esto si lo comen bien los niños y no saben que lleva verduras les entra mejor bueno ahora le echamos las aceitunas las aceitunitas un poquito vayan cogiendo el guiso todo ahí está bueno ahora seguimos ya está los espaguetis los macarrones ya están hechos la pasta ahora lo voy a echar en un escurridor lo escurro bien si queréis lo podéis refrescar un poquito con agua fresca para añadir a esto bueno como veis tenemos aquí ya la pasta cocida la ha escurrido bien en un escurreplato perdón en un escurreplato en un escurridor y entonces ahora le voy a echar lo otro la ha enfriado un poquito con el mismo agua le ha regado un poquito y ahora le vamos a echar la mezcla que hemos hecho antes con la cebolla y demás esto se lo echamos todo ya está todo frío entonces se le añade todo y ahora nada más queda pues alinearlo al gusto de cada uno con aceite sal y vinagre eso ya lo vais probando y añadir lo que queráis lo que queráis lo que queráis le podéis echar sabéis esto lo movemos bien ahora y un momentito y para estos días de calor tenemos una ensaladita pues muy buena buena digestiva y sana bueno pues ahora esto lo tenéis que hacer también luego si os hacéis un poquito de mayonesa o la compráis hecha como queráis o la actonesa que es con leche no es tan peligroso ahora en verano la actonesa como la mayonesa hecha en casa y entonces el que quiera que se eche mayonesa y está de lujo bueno ahora os presentar el plato bueno os lo voy a decir cómo se hace esto mira sal sal echarle salecita luego ya al gusto de cada uno sabéis Necesitáis sal, aceite, un buen chorretón de aceite, que el aceite no es malo, aceite puro de oliva, muy sano, muy bien. Y ahora le echamos vinagre también al gusto de cada uno, a nosotros nos gusta fuertecillo un poquito, pero vamos. Tampoco hay que pasarse, ¿eh? Bueno, pues esto ya lo vemos. Pues muy bien. Pues ahí lo tenemos. Bueno, pues aquí tenéis como ha quedado el plato. Bueno y rico. Y de sabor se me ha quedado perfecto. Eso lo alineáis vosotros con aceite, vinagre y sal a vuestro gusto, ¿vale? Venga, pues darle a me gusta y hasta otro día. Encantado, ¿eh? Adiós.